Uy, el invoker. Uy, no. Pero son Boom. Ahí está. La emboscada, Choco. Llegamos. Y van a ir por Enchantress, creo. Enchantress. Se muere a manos de la Latroni. Se lleva el kill en la parte. Oh, Chocota. Madre, ya me pegaste eso, ¿ves? Y ojo con esto que Boom sabe de los stacks que se está haciendo este Keeper of the Light. Sí, vamos a ver. Por ahora, como bien menciona Tao. Ahí está, en la parte de todo. Mariano, Tacting activado. Illumina y que va a impactar. No, pasa de frente nada más. Solamente impacta sobre los pequeños ogres. Deadshot por parte de Matthew. Blood grenade. Y ahora se puede estar muriendo Parker. Adiós. Parker muere a manos de Slaten. Cuidado, ¿eh? Cuidado que responde la escuadra de Boom. Double kill para Slaten con su Chimboker. Y ya comienzas a controlar también a ese centaurito. Vamos, vamos. Avanzando. El ganador se estaría enfrentando a Starbucks el día de mañana. Vamos a verlo. Se viene otra pelea, Choco. Sí, la pelea sobre Mariano. Vamos a ver por ahora también el Godship. Impacta. Buen Godship. Pero aquí entra con todo Parker. Tiene reencarnation. Ay, pierde la primera vida. Mientras tanto, llega también Italiano Gangsta para cortar y rebanar. Rápidamente también el chakra con el Timber. Mira, Italiano. Los agarra tranquilo. Los corta como Peroni. Siga avanzando el muchacho, ¿eh? Interesante por aquí el Sacred. Ay, el estú. Rafa Blas venga para acá y Sacred se muere. A mano de Italiano Gangsta. Madre, hermano. Cuatro bajas por parte de los chicos de Boom. Y regresa a base. Ay, ay, ay. Muy buena rotación ahí por parte del italiano. Se hace presente finalmente en nueve minutos de la partida. Gaming Gladiators. LGD Gaming y Azure Ray. Team Spirit fue invitado, pero no va a participar. Y ahora, cuidado, que también en la parte de abajo lo van a matar al Gota. Que muere. A mano. De Italiano Gangsta, hermano. Ya sacó la Thompson y está comenzando a matar a todo, hermano. Vamos a ver aquí también con el Kaia, que poco a poco va a seguir avanzando. Y cuidado, ¿eh? Mira, ahí está. Llega Italiano Gangsta. Mira. Con todo, hermano. Lo mueran a Sacred. Cuidado, que también le puede costar la vida a Italiano Gangsta. Venga para acá, señor. Le metieron a Spirit Vessel, The Creepy Fight. Aguanta, papi. Aguanta. Qué bonitos ojos tienen, le dice Axel, a Italiano. Un Sven que salte con God Strange a un pugna, una backline, a un Cipro de Like en la backline y les dé vida. Ahora, MJC en problemas, Chiquito. Sí, vamos a ver. Van a avanzar por ahora los muchachos. Guadalupe, mucho utilizado. Se va a morir Budotita. Qué rico. Se muere, entonces, Budotita. 3 a 11 el marcador, amigos. Esto no pinta bien por ahora para los chicos de Boom, aunque ya comienzan a avanzar por la parte medio. Van a sorprender a Pugna. Cuidado, EMP. Con el Snap. Axel, aguantó, eh. Aguantó Axel. Aún así, están llegando los TP. Le van a dar su chocolate a alguien más. Llegó Parker. Rafe Alblast utilizado. Llega la Latroni. Venga para acá. Spirit Vessel sobre Pakas. Y Pakas tiene que retorcer. Activa el Warcry para ganar un poco de armadura. También velocidad de movimiento. Mientras tanto, sigue la pelea. Lo quiere matar aquí a Pakas. Cuidado, Italiano Gasta. Se queda corto. Tiene 6 segundos todavía de cooldown. Y ahora lo vas a matar a Pakas. Cuidado, Italiano Gasta. Va a entrar de nuevo, eh. 3 segundos. Los vienen golpeando. Entonces, no puede hacer nada. No puede blinquear. Sigue peleando con todo también Pakas de nuevo. Mariano. Lo van a estar matando a Mariano. Mariano se muere. Y ahora Jim Park. Puede ser el próximo, eh. ¿Qué está pasando con los chicos? Venga acá el Torren. Se va a morir Parker. La primera vida. Va con la... ¡Oh, Dios! Muere Budota. Uno por uno en el intercambio. Luego de esta pelea, algo extensa. Ahora, no hay reincarnate por parte de este Reiki. Así que podría estar teniendo problemas. Y si Slatens lo acaba de setear. Está tepeando toda la caballería pesada, Chukito. Y me parece que ya se va a la siguiente vida. Sí. Lo van a estar matando a Parker, al parecer. No, lo está salvando. Jugando con la Mordigan. Lo salvó. Mariano lo salvó. Y jugando con la Mordigan también. Jim Park. Ahora Sacred. ¿Qué va a hacer? Lo mataron Slatens. Sigue la pelea. Italiano Gasta. Adiós. Muy buena salvada de Mariano. Muy buena salvada de Mariano. Dos bajas por parte de Boom eSports. Uf. Sí, llegó a la beca. Oh, es raro. Hay mucha gente que dice que le ha pasado lo mismo. What the fuck, amigos. Mientras tanto, vamos a ver a Latroni. Por aquí Mariano. Buen Snowball Mariano. Muy buen ahí el Snowball por parte de Mariano. Pero no es suficiente para salvar a los otros compañeros. Parker peleando también con vacas. Uno a uno. Déjalo. Ahí está Parker. Mientras tanto, jugando con la Mordigan. Se muere alguien más. Y ese es Slatens, hermano. ¿Quién va a morir acá? Matthew se va a morir. Adiós, a mano de Italiano Ganza. Está rebanando a los muchachos. Va a morir también. ¿Qué está pasando? Ahora van a seguir a Wudota. Lo van a estar matando. ¿Hay Blind Dagger todavía? No. Ray Fablass. Illuminate. No. Cuatro bajas por parte de Boom eSports. Ahí está. Ahí está. Sirviendo bastante. Y de nuevo puede encontrar a alguien. Está Wudota cerca. Manda al Tomatito. Pero el Tomatito ya se fue para otro lado. Parker tiene Blind Dagger en un segundo. Y creo que podría ser la víctima acá Wudota. Mira, Armando. Un criticazo. Y cómo lo deja. Mira, tanto Italiano Ganza. Se quiere encargar de Mati. Pero se mete también hasta la base. Lanzallemas utilizado. El Gato se va a morir. A manos del Alatroni. Están avanzando con todos los hijos de Boca Juni. ¡Italiano! ¡Ay, mamma mía! ¡Mío Cuore! Está Sixto Nocui. Muere el italiano. 8-19 el marcador. Sobrevive Parker. Me voy. Oye, estaba con mana corta. Pero igual tiene Isof Tim Mortal. Ahí la sobre extensión. Al final el italiano. Lo terminan castigando mis amigos. Está posicionando ahí por los arbolitos. Aquel arbolito. Cuidó con Mati. Plante el guard. Y podría chaparlo Mati. ¡Mariano! ¿Quién sos, mano? Uy, el Snowball al Centauro. Por ahora vamos a ver si siguen avanzando. Y mira. Acá. Borrando. ¡Uy, no! ¡Uy, hermano! ¿Qué tal? ¡No! Uy, hermano. Y date cuenta de cuántos kills por debajo van. O sea... La diferencia de horario, papi. A Juan temprano. Es verdad. Creo que nos llevan como 12, 13 horas. 12 horas, Echina. 12 horas. ¡No, el Alatroni! En la parte top. Cuidado, ese. Arma la pelea. Avanzan inmediatamente. Los chicos se reposicionan cerca del Rochán. Cuidado, Rochán sale. Se han dado cuenta que está guardeado. Una balita. Listo. Me voy. Han visto el Sentry. Eh. Adiós. Ok. Vamos a ver si aprovechan esta visión que tienen. Cuidado, Stormhammer por parte de Pacaz. Sigue peleando Parker. Cuidado. Le empujas también para salvarlo y sacarlo de peligro a Pacaz. Te calen utilizado. Cuidado, eh. Los chicos de Boca Juniors tienen que pensarlo muy bien. Vamos a ver si avanzan de nuevo. Por aquí, la Alatroni. Listo también con Secret. La Alatroni es problema, choco. A ver hasta dónde se mete Italiano Gasta, eh. Italiano Gasta se mete demasiado. También lo van a matar al Fugna. Fugna decía hacer el Vaiva. Vamos a ver si rearma aquí todo. Y mira cómo golpea. Cómo golpea Pacaz. Sigue golpeando. Vamos a ver si es que mata a alguien. Vamos a ver de nuevo Parker. Sigue golpeando a Parker. Se puede morir de nuevo Parker. Ayuda al Hermoso. Se va a morir el Kunka entonces. Sigue peleando con todos los muchachos. El Vaiva por parte del Tuscar. Snowball de Mariano. Vamos a ver si ayuda. Parker tiene que retroceder. La Alatroni ayuda, pero va a morir. Mariano va a morir también. Axel creo yo. Y también creo que se muere Italiano Gasta. Pacaz aguanta. Todavía no tiene Tom Hammer. Ay, ay, ay. Papá, eh. Esta pelea que se dio a la parte top. No quieren dejar el Roshan, mano. A ver. Se arma la pelea. Se están reposicionando. Parker va a entrar con todo, eh. Uy, ese Roshan con menos de la mitad de vida. Parker entra. ¿Quién se encuentra? Sacred. No, al final, mira. Pacaz va a borrar rápido al Fugna. Pero por aquí también puede estar muriendo alguien. No, Mudota. Hace perder tiempo a Parker. Parker está separado del resto del equipo. ¿Qué está pasando, hermano? Bueno, por aquí sigue también aquí Pacaz. Cuidado el deadshot que falla el Goto. Van a seguir presionando. Y con Parker, mira cómo le hacen. Mira, le hacen perder tiempo a Parker. Y ahora, nada, hermano. Ese barquito fantasma impacta sobre las arañas del piso. Por ahora siguen avanzando los muchachos. Illuminate limpias todo. Pero cómo hace perder el tiempo la Enchantress al Raid King, honestamente. Toco, ya no hay God's French. Así que deberían tomar aquí la iniciación. Se meten con todo con MBC, que no tiene maná para la fuerza. Pero cachetada se verá la otra vida. Muy bien ahí Parker asegurando. Una buena baja se va a meter con todo el italiano. Uf, mira. Lo que hace el italiano. Mira, se meten con todo. También lo pueden matar a Sacred. Siguen avanzando. Y adiós, hermano. Son tres bajas por parte de los chicos de Boom. Y ahora tiene que ser el Vaiba. Solamente la Enchantress. Vamos a ver de nuevo. Italiano se mete con todo. Ahí está también este tornado por parte de Invoker. Van a seguir peleando cerca de la tirada. Lo pueden matar a Parker. Cuidado. Parker tiene recarnación también. La BKB disponible. Parker sigue peleando. Lo van a pagar de nuevo. Sigue golpeando para casa. Aquí también es Satanic. Parker se... Oye, ¿qué pasó con el hermoso? No sube, KB. Se quedó sin maná, choco. ¡No! ¡El hermoso! Oh, my God. Throw enorme de Parker, señores. Por no querer usar la Black in Bar. Le termina costando este Rocham. Y tres bajas súper importantes. Uy, qué rico. Y luego quiere ir por Agani. Ahí pelea en la parte medio. Cuidado, ¿eh? Lo encuentra también Slate que se va a estar muriendo. Cuidado, Defining Blast. Y sobrevive. No. Al final sigue peleando Pacaz contra Parker. Que está desarmado. No puede hacer nada, Parker. Va a seguir golpeando. Juega con la Mordigan. Y le va a costar la vida a Pacaz. Pacaz se muere o no. Sigue ahí golpeando. Uno a uno con Parker. Ayúdalo, pero tiene Recaration. Ahí lo ayuda. Wild Rusebun. Se le va a la Ace of the Moon. Ay, no hay God Strange. Pero vamos a ver si lo ayudan o no. La Latron y con Illuminate. Bueno, ahora Pacaz tiene que salir del peligro. Vamos a ver si lo ayudan. Willow Wizk es fatal para los muchachos. Mientras tanto intenta destruir algo. Pacaz activó la DKB. Vamos a seguir peleando. Cuando se murió también aquí. Entonces, Udo Tita. Van a avanzar. Pacaz retrocede de nuevo. Parker. Tiene que empezarlo muy bien. Ahí está Stormhammer por parte de Pacaz. Y van a matar a este Tuscar. Dos por dos el intercambio, amigos. Merdió. Legends of the Immortal. Les ven. Pero nada más. Por ahora estamos viendo. 20-27 el marcador. Mucha diferencia. Valor Reddy. Por ahora, Italiano Ganso utiliza el lanzallamas. Está peleando con Sacred. Cuidado, eh. Viene el ex Marte Spot. Le quieren hacer la combina a Sao. Que casa se está Sao. De nuevo. Llega también Slaten. Cuidado. Le hace la jugadita, la patadita. Gol de Mariano. Sigue golpeando también aquí este Will of Whiz. Sacred de nuevo con su mergencito. Vamos a pelear, hermano. El Will of Whiz, hermano. La discoteca. Nadie quiere bailar en esta discoteca porque está poniendo música fea, dice. Y ahora Italiano Ganso. Se va a morir. A manos de... ¡Papá! Sacred. Ah, mira. Está cerca también para acá. Lo veo. El goto, el goto. Uy, mira. Lo encontraron. Lo encontraron. Vamos a ver si lo matan a Matthew. Walrus Punch de Mariano. Y listo. Este es que tenía Gema. Will of Whiz utilizado. Sacred se va a retirar. ¡Ay, Mariano! Gol de Mariano Ganeda. Y ahora lo van a estar matando a Sacred. Tortillita se va a morir. A manos de la Latroni. Got Light para este Keeper of the Light. 21 a 29 del marcador. Y el que gane en las Closes Qualifier, el que nos represente de la mejor manera, hermano. Vamos a ver por ahora. Visa Blade utilizada. Lo agarran a Matthew. Venga para acá. Tiene Lotus. La activa. Pero los chicos se van a estar llevando aquí con todo. Pacas lo va a matar a Mariano. Mira, Mariano muere. Pero tiene en centro también aquí este amiguito Raykin. Sigue con toda la pelea. Impacta también el Ghost Sheet. Pero ahora Mariano está muerto. Pacas no perdona. Van a ir sobre alguien más. Axel que escapa. Me voy, dice el chavito. Se retira por ahora y van a seguir peleando. Vamos a ver si matan a Italiano Gansta. Le quitaste el Age of the Immortal. Llega Pacas. Todavía tiene... Uy, no. Tiene Ghost Strange todavía. Lo quiere matar a Italiano Gansta. Vamos a ver si escapa. Adiós. Ñafo. Uy, Smart Sport. Oye, la X, choco. No, güey. Lo regreso. Uy, no. Qué buena play del Italiano. Uy, qué buena. Oh, my God. Puta, qué rica jugada, huevón. Qué rica jugada, huevón. Qué rica jugada, huevón. Me voy a secar, dame un rato. No, huevón. Qué rica jugada, mano. Qué rica jugada. No puedo creerlo. No, no. Qué rica jugada, mano. Mira ahí. La X hace que le dice, ven para acá, mano. ¿Dónde te vas? Y al último segundo y mira. Muy buena, hermano. Oh, my God. Esperó al último segundo. Buena. Very good, güey. Ese es el verdadero. Ese es el verdadero. Adiós, payaso. Yes. Ven volándole la cabeza. Y Pakas, cuidado. Problemas para él. Van a seguir peleando con Pakas. Falta daño. Vamos a ver. Pakas activa todo. Warcry, de nuevo. La BKB. A ver, pelea conmigo, dice Parker. Cuidado. También Lotus, pero se va a retirar Pakas. Tiene todavía duración de este Godestrange. Activa la Satanic, pero tienen que retirarse. Resetear todo porque ya mataron al Pugna. Y listo. A regresar, hermano. Ha sido increíble, al menos, esta jornada. Y son las pausas, aunque Choco. Después hablamos de eso porque empezó la tienda. Sí, lo van a estar matando rápidamente también al Chavito. Llega el tornadito, cortesía de Slate. Y ahora, ¿quién van a matar? A Jim Park. Parker, lo está dejando solo. Uy, Parker se quedó solito. Parker, ¿por qué estoy solito? No hay nadie aquí a mi lado. Mira cuántos flapjacks salen, mano. Van a querer matar a Parker de nuevo. Parker. Se va a morir. Son siete segundos que tiene. Qué bonito, mano. Mano, solo. Nadie llegó y está muerto, Parker. Y ahora, italiano. ¿Por qué no se fue? ¡Oh, italiano! ¿Por qué no se fue? No, no me digas que lo matan. El daño. ¡Ay! Uy, cayó el standstrike, Choco. No le cayó el standstrike. Ay, ay, ay. Estuvo a nada de morir. Y ahí le deja el adiós, payasos. Efectivamente. No sé qué pasó con Parker ahí, Chocito. Sabe que tiene que guardar para el buyback. Creo que en este punto ya sirve más ver el estado de los buybacks que ver el valor neto, amigos, porque es crucial ver en qué momento o en qué situación están cada héroe. Cuidado con Slaten. Vamos a ver si se puede morir. Le empujaste al final. Slaten dice, gracias. Se van a llevar el CD Rax en la parte medio. Cuidado que italiano gasta y intenta defender. Y lo van a estar matando. Cuidado, italiano gasta. Aguanta el imbetus de nuevo. Otro golpe más. Vamos a ver. Parker no va a ser buyback todavía. Se van a llevar la vida italiano gasta. Y tienen que defender con todo. Willow Wiz, la discoteca, la bona discoteca que sale cortesía a la Alatroni. Pero aquí los chicos de Boom quieren llevarse. El CD Rax en la parte mid y en la parte top. Ahí está Pacaz presionando. Se le fue el Godestrange. Y se lo van a llevar dos CD Rax al parecer, amigo. Ya pues, italiano. Tenía el Soul Ring en vez del queso en su inventario, Choco. Es lo que al final le termina costando la vida aquí a este Timber Soul. Pierden un set de barracas de la línea de medio. Dos minutos para conocer el tiempo real. Este Rosani se va a meter con todo Parker, amigos. Cuidado, Parker, ¿eh? No eres inmortal. Ya acabamos de ver cómo lo han bruceado muy facilito. Y mira, los tancaitianos, Choco, Elquíperos, Dulay. ¿Tienes problemas? Ay, ay, ay. Por ahora siguen avanzando aquí los muchachos. Pacaz, otro golpecito más, amigos. O sea, Jim Park. Vamos a ver. Italiano Gangsta sale con todo. ¿Y ahora qué pasa, amigos? ¿Y ahora qué pasa? Rochangela está disponible acá. Vamos a ver si matan a Rochangela. Uy, ahí va el del Tuscar. ¿Quieren pelear aquí? Ey, detección, papi. Matthew aprovechó con la Glimmer. Ah, es que tiene también el... Tiene gema. Detección, la gema. Sí. Ok. Oye, Pacaz está lejos. Pacaz está lejos. ¿Van a pelear? ¿Se lo van a llevar o no? ¿Se lo van a llevar o no? Sí. Yo veo que ese Rochangela casi cae. Mira, Sacred. Ah, entra Slate, Defining Blast. Rochangela va a caer. ¿Pero quién le va a llevar a la X? Cae, impacta el Goldschiff. Mira el Goldschiff. Italiano al final roba a la X porque termina dándole el último toque. Este es Goldschiff. Y ahora Matthew. Van a matar a Parker. Cuidado, el hermoso sigue recibiendo daño. Más a Parker de nuevo. Siguen golpeando Mariano. Van a meter gol aquí también. Rápidamente sigue empierando con todo cerca del poste Rochang. Torre, que está utilizado. También lo puede matar a Parker. Otra vida más para Parker. Mientras tanto, Italiano gasta el aire. Va a morir la patada de papita antes de morir. Le quitas entonces de la X a Italiano. Y Parker se va a morir ahora. Cuidado, Parker. Otra vida más para el hermoso. Ve que había activado y se va a retirar. Vamos a ver por ahí, Pacas. Terminando con la vida del pugna. Y mira, X, 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 X. Regresó. Lo matan a Parker. Double kill para Pacas. ¿Qué tal partida? Estábamos viendo, hermano. No le importó nada. Y a Italiano gasta. Y no tiene Baiba, X, X. No hay Baiba. Por parte de Sacred. Así que el Boca, Xochito, parece que esta vez no va a aguantar. Y lo van a volar a Matthew. Sí, lo van a volar a Matthew. Mientras tanto, Pacas, un golpe. Otro más para este pugna. No tiene Baiba en el pugna. Italiano gasta y intenta llamar la atención. Pero Pacas dice, no, yo me voy por las estructuras. También es importante esto. No puede, no puede, no puede. Sigue golpeando. Baiba por parte del hermoso. Sale el hermoso. Ya llegué. Y Fini Blas también utilizarlo. Van a matar a Mariano. Mariano se muere. Mariano de nuevo. Con este buff del Raid King. Van a seguir golpeando. El ímpetu que cae sobre Parker. De nuevo, lo pueden matar a Pacas. Vamos a ver. Pacas que aguanta. Pacas se muere. Pacas que aguanta. Pacas se muere. Nada que hacer. Baiba por parte también de esta muerta. Y ahora van a matar a Budota. ¿Qué tal defensa por parte de estos equipos? Qué buenas peleas, hermano. Se defiende con todo. Boca Juniors. Boca, yo te amo. Guardar para su Baiba. Sabemos de que el Gimpar no se va a poder pagar. Y mira, Slaten se metió con todo. Mariano, Mariano. Mariano a punto de morir. De nuevo, Mariano. Snowball está aguantando todavía Mariano. Y creo que sí. Se va a morir todavía. Está vivo. Entre comillas, por siete segundos más por este buff de Parker con el cetro. Y ahora muerto Mariano. No hay Baiba. Baiba. Pacas comienza a golpear la barraca de Mele. Y listo por ahora. Vamos a ver si lo matan a Parker. Por ahora también activa ese Raptic Armor. Entra con todo. Italiano Gangsta quiere explotar. De nuevo, Parker sigue recibiendo daño. ¿Se muere? ¿Sí o no? Muere Parker. Pierda la primera vida. Cuidado. El Goto hace perder tiempo también a Italiano Gangsta. Mientras tanto Axel sigue vivo. Vamos a ver si avanza. El Gotsepter le da todavía unos segundos más de vida a este Fugna. Va a seguir peleando. Pacas y lo puede estar matando. Tiene Satanic todavía. Tiene Satanic todavía. Va a seguir peleando. El Atte mientras tanto se va la backlane. Van a destruir algo más. La Latroni. Comienza a golpear Pacas. Activa de todo Pacas. Listo. Italiano Gangsta. Se va a estar muriendo. Italiano. La mía ocurre. La mía ocurre. Se cae. Italiano Gangsta. Cuatro bajas. Mamma mía. Por parte de los chicos de Boca Junior. Boca, yo te amo. También de Italiano. Nos pasamos a Argentino. Y sigan avanzando por la parte de Top. Rápidamente también dos veces por parte de los chicos de Boca Junior. Sale Parker con todo. Va a dar el mostrito. El mostrito de la risa. El mostrito del Dotita. Se va a llevar el kill. Double kill para Parker, hermano. Se va. ¿Aysharts? ¿Aysharts? No, no, no. Es arriesgar, papi. ¡Oy! ¡Oy! Explotó. ¡Oy! 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 ¡Parche! ¡Parche! ¡Parche en la concha! ¡Oy! ¡Parche! ¡What the fuck! ¡Pum! ¡Voy Dota! ¿Por qué botas parche? ¿Por qué botas parche? ¡Dota! La pregunta es por qué botas del lobby. ¿Por qué botas parche? Probablemente esta partida ya acabó. Y tú sabes que cuando el Dota acaba en tiempo real. ¡A toque, entra! ¡A toque! ¡Entra! ¡No puedo! ¡No me deja! ¡Lo estoy intentando! ¡Pide que reinicie Steam, huevón! ¡No jodas! ¡Oy! ¡No me carguen! ¡Madre! ¡Carga! ¡Partida! ¡Quiero ver! Porque el ticket no carga, pues. Porque hay actualización, pues. El ticket y los tickets se bujean. ¡No! ¡No puedo expectear! Porque ya acabó su juego. ¡Puta madre! Dice lobby not found. No, es que... No, es que sale en main menu, Axel. No puedo verlo. Hacer que el equipo enemigo fuerce esas BKBs, que es lo que básicamente libra a Les Ben del control del Alatron. Y ojo, y mira, le quitamos la link en fin, activa la BKB, se lanza con el stun. Reposicionamos inmediatamente. ¡No! ¡Pero mira, Parker! ¡Cómo se lo come el Enchantress! Lo acaba de hacer desaparecer. Golpea lo que quedan de las torres de 4. Aproveita su segunda BKB por ahora. Italiano Hustle haciendo destrozos de la BKB y el Partichon lo malesta un montón. Acaban de sentar a este fin, pero tiene este segundo ultimate. Aunque no sé si tiene un segundo respiro, Mariano que lo va a tratar de controlar. Pero mira la Wu, que es el verdadero carry. Básicamente, como lo hace sufrir a Parker. Tiene una vida más adicional y otra vez en el turn lo hace desaparecer. No le ha quitado la inmortalidad, hasta que todavía Mariano ha quedado con el libro de Wu. Dota, es increíble. Italiano Hustle que no se puede plantar en este punto. Segunda BKB, segundo ultimate para Pacaz. Lo va a hacer desaparecer. Italiano, no hay buyback, no hay nada. Y este va a hacer el cierre. Parker que es controlado, vaya a poder. Lo eleva por los aires, está muerto. Y el GG está cerca, no es. El trono queda expuesto. El equipo de Boom sudo sangre, pero lo va a conseguir. Se defiende como puede. Bye-bye de Parker, pero esto ya está. Ya está resuelto. La Latroni quiere hacer el milagro, pero es imposible. Lattes con la refresca y el control. Otro muerto más. El trono queda expuesto. Por fin Parker, el último en la lista. No tiene nada más que hacer. Este va a hacer el GG completo. Armas con todo el mundo. GG lanchado. Imparable, Pacaz, que ha sido protagonista de esta serie. Y por fin se cierra. Dos a uno. Boom elimina el equipo de Boca Jr., pero han sudado. Sangre, nois. Gente. Huevón. ¿Nos cagó ustedes también? Cagó a todos, huevón. Hoy cagó a todos, huevón. Estoy asado. Huevón. Era el juego de mi vida, huevón. Su madre. Cagó a todos, huevón. Hace años que no disfrutaba un Dota tanto, huevón. Hoy, ¿dónde denuncio esta huevada? No, hoy mal. Justo nos bota de momento. Cumbre, huevón. Huevón. Ya se acabó, ya se acabó la partida. ¿Cuál es el resultado? ¿Se puede saber? Ya ganó Boom. No jodas, ¿en serio? Huevón. Sí. Pero ¿cómo es la pregunta? Me da igual quién ha ganado. Partida de 74 minutos, huevón. Ah, su madre, huevón. Y ni siquiera se puede ver el replay porque el ticket tabú. Sí, sí. A la mierda, huevón. Todavía. O sea, no se puede ver el replay, pero sí se puede ver cómo acabó. 47 a 39, una hora 14. Qué envidiado. Oye, reporten ahí el canal que está poniendo VED. Entra a reportar, huevón. Ah, su madre, man. No sé, man. Te has sabido. Uy, es que era una... Bueno, fuera que una partida. Bueno, están estompeando. Bueno, ya se ve quién va a ganar. Uy, bueno, era el juego del año, huevón. De fin de año, huevón. Ahora. No hay ni replay, mano. Tiene que acabar una hora de cator. No, ni cagando sale el replay ahorita. No, el replay va a demorar porque es una partida. Te cagaste la garganta, Nero. Sí. Para mañana me recupero algo, pe. La verdad que es como... Agüita tibia, toma. Ni fría ni caliente, tibia. No, ni fría ni...